2x Carriom Hola programmer, ¿quién está pasando? Una vez más, una vez más Me quedo atrapado en el loop Voy pegado como con Super Gloop No me despega ni Brux Rézale a Jesús, pídele salud Porque estilo lo tengo yo todo hasta yendo en bus Pateado tu culo con suavidad como Pak Shakur Se mueven los bloques entre la droga poética a full Tenías fuel porque estabas con él Que estaba detrás de los platos pinchando cool Rapeo como rollo Gamasudra O Cesar Pati, Cleopatra Ábrete de patas y disfruta Casi riendo, casi llorando de vez en cuando Encuentro el botón y me desconecto Será por eso que me dicen máquina Suelto mi afecto y follo las mentes y las infecto Cuento el número de conciencias a las que afecto Y no los kilos que no muevo en tu peli de copton Recto, como un señor rollo director del puesto Te saco de la empresa si te pones tonto Por ahora está todo correcto Mi plan pa' dominar el mundo sigue perfecto Perdón, yo solo pasaba por aquí Y me quedé en el último yo y que me fumé Se la vi, bebí más de lo que recé Así que voy directo al gel, cash, recógeme allí Recógeme allí, en el gel Bebí más de lo que recé Se la vi, en el último yo y que me fumé Perdón, yo solo pasaba por aquí Recógeme allí, en el gel Bebí más de lo que recé Se la vi, en el último yo y que me fumé Perdón, yo solo pasaba por aquí Lo veo todo rojo y verde, rollo 3D Nada de mainstream, voy loco como Einstein Paso el mic, rollo Ho-Hi con Rampstein El código de ley, soy el rey desde el basement Tengo 30 pavos en la cuenta y también una caja que está llena de hierba Mierda, ya no quiero besos de menta El amor es mental, mental como mi tormenta Yeah, como mi tormenta Amor mental camuflao en besos de menta Mierda, tengo 30 pavos en la cuenta Al menos tengo una cajita llena de hierba Yeah, como mi tormenta Amor mental camuflao en besos de menta Mierda, tengo 30 pavos en la cuenta Al menos tengo una cajita llena de hierba Llena de hierba House Fuma de mi pipa en la pata Continúa, cabrón Siempre hacia adelante Yeah, yeah, yeah ¿Qué está pasando? Paso, baby Para todos los niños y niñas del mundo Space out Yeah, 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 yeah Y anytime Dime Tipo yo Punto yo Punto yo Punto yo Punto yo Punto yo Que ese Punto yo Punto yo